Por casi ocho décadas don Eduardo Córdoba ha guardado celosamente antigüedades que hoy por hoy se constituyen en reliquias que cuentan la historia de la Sultana de los Andes. Estas fotografías datan de hace un siglo atrás y retratan el entonces Parque Sucre a la llegada de la tradicional pileta del dios Neptuno, todo un acontecimiento para la época. Y cómo no recordar la tradicional Loma Aquito, desde donde se tenía una panorámica de la ciudad construida con casas de adobe y paja. Y eso exigían los rubambeños, que se les siga teniendo el título de villa y no de ciudad. Además aquí también se puede encontrar el primer plano de Río Amba y la habitación intacta de la poetisa Magdalena Dávalos y sus enseres privados. Hace un tiempo atrás don Eduardo decidió abrir el Museo Familiar Córdoba Román, sin embargo luego de un robo casi ya no atiende al público. Ahora su ilusión es entregar este museo en donación a la ciudad. Yo ya estoy viejito y con tiempo quiero ir arreglando esto. En esta vivienda sus recuerdos y su mente lúcida son un referente de la historia de la ciudad de las primicias. En Río Amba, Danilo Eduardo Villa, Ruel Gama Noticias.